Bueno, esto como ya habíamos comentado hace un tiempo, es un programa de la provincia del año 2017 en donde la provincia nos hace entrega de cuatro cámaras Domo, un kit de cuatro cámaras Domo que en su momento el proyecto es de ocho y estábamos viendo nosotros como municipio de poder llevarlas a doce cámaras. En este momento se están haciendo la colocación de cuatro cámaras. Entonces, esto hay que aclarar algo, Roque, porque la gente por ahí pregunta y necesita también saber. Esto no es que está de ahora, ya estaba previsto desde el municipio con un programa de la provincia, lo vuelvo a repetir, para colocar estas cámaras de seguridad en toda la ciudad. ¿Cuáles son los lugares estratégicos que están puestos en este momento? En este momento va a salir desde la antena de la policía, luego va a haber una cámara sobre la avenida Risati y cruce frente al terminal, para que toda la gente se ubique. Tenemos otra en la calle Sarmiento y avenida Tierney, frente al Banco Nación, ahí va a haber otra. Otra cámara va en el ferrocarril para que tome la calle Intendente Lorenzo Gómez, sí, bien digo, Intendente Lorenzo Gómez, y otra de las cámaras va a estar puesta en el frente del Colegio Nacional, el jardincito de Napoleón Uriburo, ahí va a estar puesta la otra cámara. Esto va a ser, son cámaras de 360 grados que toma, es el inicio, como te decía recién, nos va a faltar a toda la otra parte del pueblo, pero bueno, por lo menos ir dando seguridad a los lugares buscando de que el pueblo vaya cada vez siendo más seguro. ¿Y quién la está instalando, Roberto? Esto es una empresa de Córdoba, el mismo gobierno de la provincia ya nos había digitado las empresas que tenían que participar en esto, son cámaras Bosch, y bueno, la licencia de Bosch pedía que fueran X empresas, y de esas 6 empresas, bueno, nos dieron la empresa D&M, que es una empresa de Córdoba. ¿Cuál va a ser el monitoreo? ¿En qué lugar se va a llevar a cabo el monitoreo? El monitoreo va a ser en la policía, nosotros desde el municipio ya habíamos empezado a trabajar en la policía en cuanto a la parte de electricidad, había caído un rayo y había quemado toda la instalación, y bueno, también eso nos llevó un tiempo de hacer toda la parte eléctrica para poder llevar, sobre todo, a lo que va a ser la sala de seguridad de cámaras, donde tengamos totalmente separado a lo que es la planta policial, por cualquier emergencia de corte de luz tengamos separado de la planta, así que bueno. ¿Qué tiempo va a demandar que comience a funcionamiento? Y esto, bueno, ahora están haciendo toda la colocación de los brazos extensores y que van a sostener las cámaras. Las cámaras viajaron a Córdoba de nuevo porque las van a, terminan de homologar y hacerle todo el proceso para darle justo la ubicación en cuanto a la ubicación que tiene dentro de Vicuña Maquena. Así que calculamos que dentro de un mes tendríamos que estar ya con las cámaras en posición.